Buenos días, muchachos. Buenos días, muchachos. Muy buenas tardes, a esperar un par de minutos. Gracias. Gracias. ¿Dónde nos quedamos la clase pasada, muchachos? ¿Dónde nos quedamos la clase pasada, muchachos? Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Alguien ya lo terminó, muchachos? ¿Pendientes? ¿Pendientes? ¿Cómo encuentra la pendiente y el ángulo? ¿Pendientes? 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 La pendiente es menos 9. ¿Menos 9? Sí. ¿X2 menos X1, no? La fórmula es Y2 menos Y1. Ándale, Y2, 7 menos 2. Menos 2, pero pasaría más por los 5. Más 2. Exactamente. Más 2, sería 9. Y en la parte de abajo. Y en la parte de abajo, X2, que es 4, menos 5, es igual a menos 1. Quedaría 9 entre menos 1. Exactamente. ¿Y ya la división? 4, menos 5. Ajá, 4, menos 5, negativo, si te diría 9. Ajá. 9, pero se pasaría negativo en el momento de la división, ¿no? Sí, es menos 9, sí, sí, es menos 9. ¿Y el ángulo? 83.65. Ok, perfecto. Pero recuerda, cuando pasa eso, ¿qué es? Hay que hacer qué? Si la pendiente es negativa. La pendiente, no, no, no. Si el ángulo es negativo, hay que restárselo a 180. Por qué decir que tu pendiente es algo así. Entonces, ese menos 83 es este valor. Y a mí no me interesa este, a mí me interesa este. ¿Cómo lo obtengo? Restando el ángulo 83.35 menos 180. ¿Y cuánto te da? 173.35. No. No, 96.35. 96.35. Ok. Este es el valor del ángulo de acá. Y la pendiente... ...queda menos 9. Ok. Perfecto. Muy bien. ¿Qué era? ¿Llegaron todos los demás en los resultados? Bien. ¿Qué era? ¿Es 96.33 lo que está allá? ¿Cómo? ¿Es 96.33 lo que está allá? Sí, 96.33. Ese es el valor del ángulo. Se le resta 180. Ok. Sí, oye, es lo mismo. Sí. Sí. Sí, ok. Esperamos un segundo. Sí, claro. Gracias. 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 Un punto, 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 punto. Son puntos continuos que forman una línea recta, pero son lugares geométricos, ¿ok? ¿Por qué? Es un conjunto de puntos, tal cual. Se les da sentido y orden, pero pues son un conjunto de puntos, ¿ok? Ojo, las ecuaciones de los lugares geométricos se representan por, pues, por ecuaciones, Son ecuaciones como X más Y, un ejemplo, igualadas a 0, donde lo que se busca es que X siempre sea positivo. ¿Terminaron? ¿Saúl? ¿Misa? Sí, ya sé. Ok. 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 Entonces vamos con Esa es la recta La recta Copen por favor En general para determinar la ecuación que representa una línea recta Que tiene una pendiente m diferente de 0 y que no es infinita Eso lo vamos a ver Y que pasa por un punto tal, punto 1 Se utiliza el modelo punto pendiente El cual es y menos y1 es igual a m por x menos x1 En la cual se sustituyen los valores de x1 y y1 O sea del punto dado Y así como el valor de m que es la pendiente que ustedes van a encontrar Para posteriormente hacer las operaciones necesarias Con el objetivo de que la ecuación quede igualada a 0 La abscisa al origen a Es un número que indica la distancia horizontal que hay desde el origen Hasta donde una recta corta al eje x El punto por donde pasa se le conoce como punto de intersección con el eje x La ordenada al origen b Es un número que indica la distancia vertical que hay desde el origen Hasta donde una recta corta al eje y El punto por donde pasa se le conoce como punto de intersección con el eje y Copien esto y cuando hagamos la gráfica de la primera Van a ver Vamos a identificar todo esto Copien esto Esa es la recta Ya pongan el título recta Esta es la justicia ¡Gracias! 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 Ok, bueno. Vamos a la ecuación en la recta. Ojo con esta, esta es lo que necesitamos para trazar la ecuación a la recta Esta y esta fórmula sumamente importante Punto pendiente Entonces, lo que vamos a hacer Primeramente nos va a dar esto Ubicar las siguientes parejas de puntos y trazar la anilla recta que pasa por cada una de ellas Posteriormente determinar su ecuación Tenemos el punto A y el punto B El punto A está aquí, 5,4 positivo Que es el que está acá Aquí está el punto A Y el punto B es menos 1,2 Menos 1,2 Aquí está el punto B Es una recta que hace esto Se va así De entrada, su pendiente, ¿qué signo va a tener? Positivo Ok, encuéntralo Ok ¡Gracias! ¡Agric Sus Radio! ¡Gracias! 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 Gracias. A ver, dime. Su pendiente es en 0.33, con un ángulo de 18.26. Ok, te voy a dar más despacio. Ah, pendiente es... 0.33. Ok, ¿la fracción cómo quedaría? Menos 2. No, 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 la fracción, menos 2. Ok, menos 2. Ok, menos 2. Entre 6. Es menos 6, exacto. Entre menos 6. Esto es igual, positivo, negativo entre negativo, me queda positivo. Y me queda que esto es igual a un tercio. Ok, porque se simplifica. Ahora, el ángulo, me dices que es 18, ¿no? ¿Cuánto? 18.26. 18.26. Ok. Entonces, este es el valor de este ángulo. Esto es lo que vale este ángulo. 18.26. Ahí está. Ahora, la ecuación de la recta. ¿Cuál ecuación vamos a usar? Punto pendiente. ¿Ok? Ok. La ecuación es y, es igual, y menos y1, perdón. Es igual, a la pendiente, por x, menos x1. Ya saben que el menos va acá, no está muy arriba, pero ahí va. Entonces, solamente tengo que sustituir. Ahora, ¿a cuál le llamaste x1, y y1? ¿Qué sé? ¿Dónde? ¿A cuál le llamaste x1, y1? x1 es 5, y y1 es 4. Ok. Pues, son estas, y1. Ok. Entonces, solamente sustituir. Donde le vea y1, pues ya no voy a poner y1, voy a poner 4. Donde le vea x1, ya no voy a poner x1, voy a poner 5. Por lo tanto, esto me queda así. Y es igual, menos, el 5 es positivo, más por menos, menos, entonces, eso pasa a negativo. Menos 5. Igual a, la pendiente, un tercio. Por, x, menos x1, que es, es 4, ¿no? Aquí es 4, ¿no? Sí, ya lo quería decir. Es 4, es 4, sí. Aquí es 4. Y aquí sí es, menos 5. Entonces, este 3, estamos dividiendo, pasa multiplicando, me va a quedar 3y. Menos 4 por 3, menos 12. Y, como el 3 ya pasó multiplicando, solamente me queda el 1. 1 por x, x. Y 1 por menos 5, pues menos 5. Paso, este, la x, como hay que dejar a la x siempre positiva, si paso la x de este lado, quedaría negativa. Entonces, mejor paso todo esto de este lado. Me va a quedar x, menos 3y. Y este, menos 12, pasaría del otro lado, ¿cómo? Positivo. Positivo. Va a quedar 12 positivo. Y menos 5 más 12 positivo, ¿cuánto me va a dar? O 12 menos 5, si quieren verlo de otra manera. ¿Cuánto me da? 7. 7. Positivo, ¿no? Más 7, igual a 0. Y esta es la ecuación de la recta. Ah, quiero, este, ahora, esta es la ecuación de la recta. Vean cómo pasa la recta. ¿Ok? Esta ecuación describe a esta recta. Para probarlo, apunten, apunten esta ecuación. x, menos 3y, más 7, igual a 0. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ahora, vamos a ir a la recta. Voy a ir al programa GeoGebra. Lo voy a dejar de proyectar esto. Ah, no, 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 no. Antes de hacer esto. Para graficar en el programa GeoGebra. Bueno, antes de graficar. Para poder, tenemos que ver un concepto que se llama tabular. ¿Ok? Tabular que es darle valores a una tabla, sustituir en la gráfica y encontrar el valor de los puntos. ¿Ok? En este caso, pues, no tiene tanto sentido porque, pues, es una recta. Nos dan dos puntos. Aquí no hay mucho que hacer. Lo de tabular se hace más bien cuando nos dan una ecuación y nos dicen que tercemos la recta. Pero bueno. Si yo quiero comprobar mi resultado en, en este, en GeoGebra, que ahorita vamos a ver qué es. Si no lo han visto o no lo conocen, ahorita vamos a ver qué es. Tenemos que despejar y. Podemos regresar a esta, bueno, de aquí despejaría y, la y pasaría de este lado y el 3 pasaría dividiendo. Entonces, me quedaría que x es igual a 7 entre 3. ¿Qué hice? Pasé menos 3y de este lado, me queda 3y positivo y el 3, como multiplicaba la y, pasaba dividiendo a todo. Como de este lado me había quedado x más 7, pues, sería x más 7 sobre 3. Esto es lo que voy a poner en la graficadora. Apunto en esta ecuación. ¿Sí vieron la ecuación? ¿Cómo quedaba despejado y? ¿No se proyectó? Ok, lo que les decía. Esa es la ecuación de la recta. Pero para poner en la graficadora, nosotros tenemos que despejar y. La y de aquí pasa de este lado y queda 3y positivo. El 3 multiplicará y, el 3 pasaría dividiendo a todo lo que queda de este lado, que era la x más 7. Me queda y es igual a x más 7, igual a 3. ¿Ok? Esta ecuación apúntenla porque es la que vamos, con la que vamos a trabajar en el programa. Gracias. 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 Vamos a ver qué veis está ahora. ¿Han bien visto ese programa antes? No. ¿No? No. Este programa nos sirve para graficar así muy rápido, sin tabular. Que eso lo van a ver en el cálculo. Bueno, no, eso lo vamos a ver también acá. Pero ahorita eso posiblemente lo vemos. Y aquí no se ve la gráfica porque... No se ve tabular porque no es muy complicada la gráfica como tal. Es una línea recta con los dos puntos que nos dan, pero hemos tirado la línea. Cuando nos dan la ecuación de la recta es cuando nosotros tenemos que graficar. Se lo vamos a ver más adelante. No sé si en esta materia o lo vemos en modelación matemática 1 o lo verán en modelación matemática 1. No sé si desembarco esa materia. Pero bueno, en su momento. Les dije que despejaran y. Y cuando se despeja y, pues aquí solamente es poner la función despejada de y. que era x. Tengo que aquí especificar x. Más 7. Todo esto dividido. Entre 3. Y esta es la ecuación. Ahora. ¿Recuerdan los puntos que nos dieron en el problema? ¿Cuáles eran los puntos? 5. El primero es 5. Ajá. Y 4. Miren. El punto es 5. Y el punto es 4. Miren. El punto es 5. Así calzan. ¿Y el otro cuál era? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Y 2. Miren. Menos 1 y 2. Miren. Y así se ve la ecuación de la recta. ¿Ven cómo sale? Encontramos el pequeña. ¿Puede repetir el antes y del que quedara el despeje? Pasa para ser el despeje. Ok. Aquí está Esta fue la ecuación de la recta ¿Te recorres? Sí X menos 3Y Entonces para poder graficarlo en el programa este Yo despejo Y Este menos 3Y está restando Pasa del otro lado de la igualdad ¿Cómo pasa? Positivo Positivo Y el 3 pasa como 3Y El 3 multiplica la Y pasa como Del otro lado Dividiendo Por eso me quedo así Y es igual a X más 7 Este X más 7 nunca lo moví Entre 3 Y ya es esto Si tú me fijas es esto lo que puse en la graficadora Es esto lo que puse en la graficadora Nada más que ahí ya no puse Y Yo nada más pongo X más 7 igual a 3 Y el programa me sobreentiende Que es F de X Eso en moderación matemáticas F de X es Y Es la función evaluada en X Por eso lo van a ver en moderación matemática ¿Ve? Yo me estoy adelantando un poco Para que vean cómo es la gráfica De la recta Y cómo sí funciona Y cómo esa ecuación en la que llegamos Describe La recta Describe la gráfica ¿Ok? ¿Sí queda? Entonces esa fórmula de Y menos Y1 es igual a pendiente Entre X menos X1 ¿Es fórmula para sacar qué? ¿La recta? La recta La ecuación de la recta Sí Ah, en forma de ecuación Claro O sea, yo me pregunto en cuenta La ecuación de la recta Si te estoy dando dos puntos Ahí está Listo, mátate Ah, tú ya sabes Que tienes que buscar la pendiente Tú sabes que necesitas dos puntos Sabes que necesitas encontrar la pendiente Y sabes que necesitas usar la fórmula Para encontrar la recta Y luego Grafícame la recta Ah, bueno Pues es fácil Porque la recta es dos puntos Cuando veamos circunferencia Es fácil también Porque nos dan el radio Pero cuando veamos Parábola, hiperbola, elipse Ahí sí Ustedes tienen que tabular Y ahí lo vamos a ver ¿Se entiende? ¿O nada? Sí Ok Intenten hacer Este Vamos a ubicar los puntos El punto 3 Coma 6 Estaría por acá El punto C Y el punto 1, 9 Estaría por acá Es el punto D Es decir que la recta viene así Ok Encuentren la pendiente Y encuentren la ecuación 3, 6, 1, 9 3 3, 3, 6 Y el punto D 1, 9 Ah, porque no están viendo ¿Por qué no me dicen? Estoy hablando No me dicen Encuentren la ecuación No me dicen 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 Gracias. 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 Wenn ich, dann Adeus sehtier Too気 a dar. Esos ya es para la enfermedad prepa, secundaria, ¿no? Si ya están bien otras coser, están bien o cosas más aplicadas, pero si nos saben anterior, pues ahí si se les va a complicar esto, bastante. ¿Cuánto vale la pendiente? Tendría que ser una pendiente con que signo? Negativa. ¿Cuánto vale la pendiente? Menos 1.5 Menos 1.5 Trabájalo como fracción ¿Cómo queda la fracción cuál es? 3 3 3 medias, ¿no? 3 ¿Cuál quedó negativo? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo Quedó menos 2 abajo Es importante eso ¿Cuál quedó? ¿Cuál quedó? ¿Cuál quedó? ¿Cuál quedó? Con un número negativo se multiplica por otro negativo ¿El signo es positivo? ¿O es negativo? ¿Negativo y negativo? Sí ¿Se volvió positivo? No se multiplica ¿Positivo? ¿Negativo o negativo? Positivo Vaya, hoy parece que nada más Isabel tomó la clase Sus cámaras ya nadie enciende ¿Saben qué reglamento? Su primera hada va a constar de todo lo que ya vimos Hasta esta Así que su hada lo presentan Voy a decir una vez ¿El hada de esto? Ah, lo van a presentar el viernes Pero una vez que acabemos recta mañana El jueves empezamos a ver circunferencia Y el viernes presenta la subada ¿Ok? Entonces Mañana es el último día que vemos recta Vamos a practicar las rectas La ecuación nada más Eso es lo que vamos a hacer Y el jueves circunferencia La ecuación de circunferencia Todo el show Pero el viernes es su hada de esto La ecuación Vamos a dejarlo hasta acá muchachos Ah, antes de Voy a dejar de reclamar Por no se vaya